Soy habilidoso creo para los deportes, no lo sé, yo creo que soy un tronco para muchas cosas, yo creo que mi mujer dice que para las cosas de la casa soy un desastre. Cualquier plato de la cocina española. Me hubiese encantado ser escritor, es una frustración, aunque no escribo para nada. Bueno, me siento orgulloso de haber iniciado mi vida desde cero, sin tener absolutamente nada, y haber hecho una carrera creo que bastante exitosa dentro del mundo del golf, pues con la amistad, con la sinceridad, también con el amor al trabajo bien hecho. No tengo caprichos así muy especiales, soy una persona bastante austera en mi vida y la gente que tengo a mi alrededor también lo son, afortunadamente para mí. Entonces pues no tengo, no recuerdo que quizás un capricho que yo he tenido siempre han sido los zapatos. Y recuerdo que cuando iba a jugar a Italia una de las cosas que me gustaba si iba a Milán era irme a una buena zapatería y comprarme unos buenos zapatos. Pues si no es la paz que se quiten las enfermedades y el hambre de mucha gente que lo pasa mal en nuestro mundo. Pues Mediterráneo de Serrano. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo La, 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 la